El pingüino emperador fue nombrado así debido a su porte real y majestuoso, similar a los emperadores humanos. El origen del pingüino emperador se remonta a millones de años atrás, cuando las aves marinas comenzaron a adaptarse al entorno polar. Los fósiles encontrados indican que los antepasados de los pingüinos emperador evolucionaron en el continente antártico cuando éste aún estaba conectado a América del Sur.